Acelera tu proceso de cambio y dinamiza tu economía personal y familiar. Busqueros Life, primera feria y congreso virtual de empleo, emprendimiento y formación de República Dominicana. Del 15 al 19 de marzo, un lugar para conectar con empresas y emprendedores que buscan tu talento. Contacta con expositores y asistentes, interactúa en los talleres en vivo y encuentra tu nuevo camino profesional. Dar el primer paso depende de ti. Para el resto del camino, Busqueros.com Busqueros.com